Yo muy respetuoso de las decisiones que tome el partido, yo lo único que tengo para con el diputado Ernesto Castillo es reconocimiento. ¿Se le verá a Ernesto Castillo en el gabinete estatal, gobernador? ¿Se le podría ver? Pues yo creo que va a tener responsabilidades importantes, en los próximos días estaremos trabajando, hemos estado haciendo nombramientos, hemos estado haciendo ajustes en el gabinete y como lo he compartido con ustedes de manera abierta, de frente, lo seguiremos haciendo en los próximos días, en las próximas semanas, lo que queremos es darle una mayor atención, mayor cercanía con los ciudadanos.